chicos como estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo pero esta vez voy a hacer un unboxing que como se llama saben que empecé hace un tiempo con youtube aquí no me gusta mi cara no sé o la que hace ya y ahorita actualmente tengo seis subs y me llegó esto mía de música bueno chicos este es el botón negro o mejor dicho el botón de inicio y usama este botón no puedes ganar cuando te negas de 1 a 10 suscriptores después ya sigue subiendo de sus y vuelve a más botones pues debe ser recibido el botón de seis subs así lo hice al foco carajo en el foco sonidos me enfocas mi cámara es una mierda no queda hay caracho ese botón de seis subs felicitaciones por llegar a los seis suscriptores que caen aquí esperamos que llegues a más felicidades en gabriel eduardo estrada 5 ya saben el nombre de youtube bueno este unboxing es muy corto y una mierda realmente lo voy a dejar con esta musiquita de fondo que tengo ahí ahora adiós adiós